Música Con sus ojos corredidas, en vez de un hilo El río del amor sigue viviendo La temprana, arrancada con desperto El río del amor sigue viviendo Si te va, te lo que tú te crees La temprana, si te va a dar Si te va a dar Si te olvidaré, empiezo a hablar, no sigo el sol La alegría, que lo miseró Que lo miseró Que lo miseró Si te va, te lo que tú te crees Si te va, te lo que tú te crees Si te va, te lo que tú te crees Si te va, te lo que tú te crees